Producción Escrada, COA presenta ¡Mamá mía! Producción Escrada, COA presenta ¡Mamá mía! A otros un más ¡Ay, ay! ¡Una mezcla nueva! ¡Mamá mía, doblada escuela! ¡Es una cosa que mola! ¡Ay, ay! Pero qué pena me da ¡Mamá mía! Ahora ya no sé ¡Ay, ay! ¡Oh, qué vayas de venir! ¡Y esta niña loca ¡Esto es a marchar! ¡Con poder de baño ¡Esperamos que ir! ¡Y la canción! ¡Abramos más tarde! ¡As mi besión! ¡Los libros están en mí! ¡No sé cómo pude fácil! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Esta persona hay! ¡Tú, tú, tú! ¡Mamá mía, doblada escuela! ¡Oh, oh, oh! ¡Mamá mía! ¡Otra vez igual! ¡Ay, ay! ¡A empezar de nuevo! ¡Mamá mía! ¡Otra vez más! ¡Ay, ay! ¡Una mezcla nueva! ¡Mamá mía, doblada escuela! ¡Eres una cosa que mola! ¡Ay, ay! ¡Pero qué pena me da! ¡Mamá mía! ¡Agorazano sé! ¡Ay, ay! ¡Oh, qué vaya a ser de mí! ¡Mamá mía! ¡Agorazano sé! ¡Ay, ay! ¡Oh, qué vaya a ser de mí! ¡Mamá mía! ¡Agorazano sé! ¡Ay, ay! ¡Oh, qué vaya a ser de mí! ¡Mamá mía! ¡Otra vez más! ¡Ay, ay! ¡Oh, qué vaya a ser de mí! ¡Ah, me ha tocado escolar! ¡Eres una cosa que mola! ¡Ay, ay! ¡Pero qué pena me da! ¡Mamá mía! ¡Agorazano sé! ¡Ay, ay! ¡Oh, qué vaya a ser de mí! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Oh, qué vaya a ser de mí! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Gracias por ver el video